Saludos Buenas noticias para el equipo Toyota Gazoo Racing en Arabia Saudí Como sabemos la armada japonesa Aportó más pruebas Acerca del accidente De Ginel De Villiers Que le costó la continuación Del Dakar al motociclista Mohamed Saeed A Olad E Ali Dos días después la sanción fue revocada Bueno, Toyota apeló Y ganó la batalla judicial De Villiers vuelve a A poseer Posibilidades de llevarse su segundo Tuberic Como sabemos la escudería Nipona mostró nuevas evidencias Del GPS que reflejan Que el Sentinel avisó al sudafricano Tan solo dos segundos antes Del percance sin apenas tiempo Para reaccionar y bueno Este hecho fue suficiente para que La organización recoja cables Sobre la penalización al mismísimo sudafricano Que opta nuevamente Por la victoria de la General Y bueno Esto fue lo que dictaminó El comunicado oficial Después de revisar Y tomar en cuenta Todas las pruebas Los comisarios han concluido Que el piloto no cometió Ninguna infracción Y se retira A la decisión número 14 Bueno Bueno Horas previas Toyota emitió Un escrito señalando Que en el momento Al momento de la decisión La estructura japonesa No tuvo un acceso detallado Al sistema de seguimiento Por lo que se enviaron Nuevas pruebas A los oficiales Y bueno De Villiers Que ya protagonizó Dos percances Importantes en la primera semana De En esta reciente primera semana El Rally Dakar Primero con el chileno César Sumarán Y posteriormente Con Aulod Ali Reintegra de este modo Se reintegra De este modo A la lucha Por la victoria general En esta versión 2022 Y bueno La pareja formada Por De Villiers Y Dennis Murphy Recupera la cuarta plaza En la clasificación El dúo sudafricano Ahora se encuentra 51 minutos Y 56 segundos De Nasser Alatilla Que hoy en día Está comandando El campeonato Bueno Además La dupla africana De Toyota Gasur Racing Se encuentra Solo 3 minutos Y 2 segundos Del segundo lugar Definido por El local Yased Al-Rají Mientras que El DVRX De Sabastián Loeb Solo supera Por un minuto Y 31 segundos Al polémico Corredor De Villiers Que va a afrontar La segunda semana Al Dakar Con serias opciones De conquistar el podio En Medio Oriente Y bueno Con esto me despido Adiós Que me fuera Chao